¿Qué es la caída del cabello? Hay muchos factores que tienen que ver con la salud. Cuando empiece la caída del cabello, por favor, en lo mismo de siempre, no se automedique, no se autodiagnostique, vaya donde un profesional y él le va a indicar lo que debe hacer para que su cabello recobre vitalidad y pare de caerse. Vamos a escuchar. Mantener un cabello sano y saludable requiere de varias intervenciones, pero el evitar el problema de la caída capilar es un poco más complejo. Nuestro experto nos explica cómo tratar este problema según el caso. Tenemos unas ampollas, tenemos un tratamiento, tenemos un shampoo que ayuda a que la cliente comience a reestructurar su hebra capilar, le regenera nuevamente su tequido y estimula nuevamente el crecimiento. Una vez que ha sido determinada la causa que provoca la caída del cabello, se aplica a cualquiera de los productos antes mencionados de manera uniforme, los cuales deben contener un complemento especial. A base de colágeno vegetal, los cuales mantienen el brillo y le dan mayor elasticidad al cabello. Eso evita que se rompa, que llegue a un grado de acidez en el cabello y que no se vaya a destruir totalmente. Consulte a un experto y trate su problema según la causa. Utilice productos acorde a la situación y seguramente podrá ver resultados favorables. ¡Belleza!